Vox ha defendido este sábado en Mondragón a las víctimas del terrorismo. Santiago Abascal, acompañado de multitud de diputados de Vox, ha querido defender la memoria, dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo después de que la izquierda a Berth Saleh quisiera homenajear al asesino Andri Parod, el terrorista de ETA más sanguinario. Allí, el líder de Vox ha dicho, nos da igual como llamen a lo que lleva ocurriendo aquí hace muchos años, recibimientos, actos de homenaje a terroristas, manifestaciones de apoyo, reivindicación por los supuestos derechos vulnerados de los terroristas, criminales y de los peores asesinos psicópatas. Que ha conocido nuestra tierra, porque lo que en realidad está ocurriendo de manera sistemática con la permisividad de las instituciones y especialmente con la complicidad del presidente del gobierno es un acto permanente de exaltación del terrorismo, de reivindicación de la banda terrorista ETA de todos y cada uno de los crímenes que la banda ha cometido en esta tierra, y en el resto de España durante décadas. Y por eso estamos aquí, para denunciarlo, para no contribuir con nuestro silencio, y para denunciar la traición del presidente del gobierno, que hoy es presidente gracias a los votos de ETA. Esa traición y esa indignidad de Pedro Sánchez pretende que la paguen los españoles y las víctimas del terrorismo. Y eso no va a ser por nuestra colaboración. Por eso estamos hoy en Mondragón, y estaremos en cualquier sitio que nos convoquen las víctimas del terrorismo. ¡Gracias!